¡Caso Jock Lender! No era solo con la asociación Madre Plaza de Mayo, no es que con todo el dinero que recibía la Madre Plaza de Mayo, él hacía negocios, él hacía negocios aparte. Vieron que Ebe Morafini dice, todas las deudas que nosotros vamos, que tenemos las vamos a pagar, una de ellas importantes tiene que ver con las cargas patronales. Al parecer, al parecer la sospecha es que Jock Lender no realizaba esos aportes. Entonces, al no realizar esos aportes, la deuda es de la fundación, entonces la fundación va a tener que hacerse cargo, obviamente, de esos pagos. La banda, como dijo Ebe, agarraba la plata y de ahí es donde había uno de los principales desvíos de fondos, no los desvíos de fondos que por ahí iban para la construcción de la vivienda, sino de los aportes patronales. Es necesario aclarar, como decía Juan Leirá, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Decimos esto porque sería bueno hablar también de la obra de las madres. Las casas parecen lindísimas, fue muy impactante para mí ver esos edificios. Ciertamente Ebe estaba un poco afuera de lo que así visto, los telespectadores son testigos, parece una maravilla, pero son buenas casas. Y el material es espectacular porque es un material que es térmico. Y bueno, ya viene con todo, con agua, con luz, con gas y después están equipadas. Y también en las casas está previsto para la gente que tenga discapacidad. O sea, las plantas bajas son para ancianos y discapacitados, con baños preparados para los discapacitados. Que no hay en ningún proyecto, existe esto. Porque la idea es erradicar villas de emergencia. Porque a veces se juntan 10 familias y no es así. Porque la gente más olvidada y más tremendamente que vive tan mal son las que olviden las villas. Sin embargo, algunos solo se ocuparon de intentar ligar a toda costa la acusación de Joclender con Ebe. Y además, se olvidaron del resto de los temas. Ahora ponés la tele y solo se habla de ceniza y Joclender. Che, qué manera de Joclendizar la vida. Los candidatos más importantes que fueron al programa de TN, ciertamente fueron usados desde el canal, desde el canal del señor Mañeto. Además, un presunto apropiador, un hombre que ha estafado a los jubilados. Hablando de dignidades ofendidas, nada menos que por las madres de Plaza de Mayo. Resultaba patético ver cómo se dejaban llevar, cómo para ellos terminar hablando de algo que va a ser una anécdota, desaprovechando ese tiempo para decir nosotros al país, queremos cambiarlo de esta manera. El gobierno pasó del silencio a decir que era una operación de los medios, a culpar a Joclender. El kinderismo se puso con la bandera de los derechos humanos por una cuestión de conveniencia y compró algunas organizaciones. Muchos no se animaban porque, bueno, estaban las madres, un emblema de la lucha por los derechos humanos. Está claro que Joclender hizo un abuso de un lugar de privilegio. ¿Hay un solo Joclender en el país o hay muchos? Eme de Bonafini fue estafada. Resultó en algún tramo, sobre todo en algunas de las declaraciones, un tanto patético porque un entrevistado es manejable. Pero hay entrevistados que tienen que tener otro tipo de jerarquía porque en algún momento pueden llegar a conducir los destinos de una nación. En consecuencia no puede un conductor, haciendo su militancia, ahora que se habla tanto de esta palabra, llevarlo por donde él quería durante el transcurso de toda una nota. Lamentablemente hay un hecho, bueno, está investigando, la propia justicia está investigando, que es el tema de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, la situación de Joclender. Acá hay una de estas dos posibilidades. Ha salido este escándalo de Joclender, ¿no? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Usted qué dice? ¿Con eso el gobierno armó un esquema para manipular organizaciones civiles que tienen prestigio? También el diario Libre, perteneciente a la editorial Perfil, hizo bastante, pero por suerte Mariana Moyano puso las cosas en su lugar. Se habla mucho justamente de qué es la prensa canalla. Bueno, hoy tuvimos un ejemplo, el diario Libre, perteneciente a la editorial Perfil, es el diario amarillo, editorial Perfil, publicó una tapa en la que ponen a Ebe de Buenafini disfrazada con textos como Fotos inéditas de la relación oscura con Joclender. El expreso logró que Ebe se calzara un disfraz diabólico, dice el diario Libre. Ebe compartía fiestas con Joclender. Insólito festejo. Dice que festejaron con los rostros de los desaparecidos y que sonreían en 2009, de cuando supuestamente son estas fotos, porque consiguieron millones del gobierno K. Este diario, puntualmente, lo que hace es un engaño a sus lectores. En primer lugar, las fotos no son inéditas, básicamente porque Ebe de Buenafini las dio a conocer. No se trata del año 2009, sino del 2008, o sea, el rigor periodístico es nulo, podríamos decir. Por otro lado, no es una fiesta de fin de año, como se dice en la nota, sino que es el cumpleaños número 80 de Ebe de Buenafini, que ella decidió festejar e hizo pública la tarjeta con un texto que decía con disfraz, careta o antifaz, dejamos nuestras broncas atrás. ¿Por qué Ebe de Buenafini decide disfrazarse y festejar? Porque durante esos meses se habían quedado atrás las leyes de impunidad, habían sido derogadas, y Ebe de Buenafini quiso celebrar. Además de esto, la editorial Perfil también fue por más con la revista Noticias. Noticias, noticias, 4 de junio de 2011, códigos de familia, el pacto de silencio Bonafini y Joclender, el origen carcelario de una compleja relación filial, política y económica, detalles íntimos, la sobreprotección de una mujer emblema a dos condenados por parricidio, lujos y placeres, el golpe más duro a una entidad de renombre mundial, los límites entre la traición y la complicidad. Para que quede claro lo que piensa Ebe sobre el asunto, no tienen más que escuchar lo que sigue. Me parece que las opiniones sobre Joclender no son para nada Bonafinis. Se está investigando, y muy bien y muy seriamente. Y que los que tengan que ir presos van a ir todos los que sea necesario. Eso yo lo tengo muy claro, y no puedo decir lo que sé. No puedo o no quiero tampoco. Ellos son estafadores y traidores. Y las MADES, que pusimos del cuerpo 34 años, para reivindicar a nuestros hijos como revolucionarios, reivindicar sus vidas, y nadie las va a manchar. Si nos manchan a las madres, manchan a nuestros hijos. También quiero siempre seguir aclarando que voy a seguir creyendo en la gente. Y voy a seguir haciendo, si hay alguien que está preso y va a salir, y uno sabe que le puede dar una posibilidad, una mano, un trabajo o algo, yo lo voy a seguir haciendo. Yo no voy a cambiar porque los Joclender nos traicionaron. Viste que EVE fue como cambiando un poco el tono a medida que fueron pasando los días. Calculo yo que a medida que se iba enterando de la cantidad de cosas que habían hecho ahí adentro, ensuciando un trabajo de tantos años, y en fin, resulta muy doloroso. Lo cierto es que uno entiende el por qué hoy EVE dice que es un traidor, porque realmente no cabe otro mote. Realmente, es una barbaridad. Sin duda la justicia va a tener que hacerse cargo de este hecho, pero por esto no se puede poner en duda los derechos humanos. Se nota que con este asunto, algunos entraron en Joclender. Disculpen, el chiste es malo, pero inevitable. Opinión sobre EVE de Bonafini. La peor. Epa. La peor. Como ya lo han señalado algunos colegas, no van por Joclender. Van por las madres, porque ir contra ellas es apuntar esos pocos cartuchos disponibles al quiebre de un espinazo gubernamental. ¿Qué se supone? Que la trayectoria épica de las madres ingresa a la duda por qué un tipo oscuro o oscurecido hizo o habría hecho de las suyas. Así que los compinches del choreo de la Argentina se escandalizan por metidas de mano antes que de pata. Como decíamos al principio, poco se mostró sobre lo más importante que son las obras. Veamos a la gente que trabaja en el proyecto. Seguramente que estamos haciendo para nuestra casa, nuestra vivienda. Es el mismo laburo, pero más, digamos, más contento porque vos estás haciendo para tu casa, para tu familia, digamos. Eso está más alegre, encima te da, te paga para dar de comer a tu hijo. Se escucharon muchas opiniones sobre el caso... Uy, no me sale el nombre. Alguien que me ayude. John Lender. Que John Lender no nos quite lo bailado. Estás herida. Estoy embroncada, más querida, porque vos perdés toda la posibilidad de justificar nada. A veces pasan cosas y dicen, no, pero lo ha pasado acá, y bueno, fíjate lo que le pasó. Pero nosotros le dimos todo. Y cuando vos a una persona le pones todo, le das toda la posibilidad de que salgan de la cárcel, que tengan un laburo, que estén con las madres, que nos parecía bien, nos parecía justo. Y yo tengo bronca, porque yo digo... Pero igual, como te dije antes, la bronca no me va a hacer dejar que yo le siga dando posibilidades a la gente. ¡Durísimo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.